La nueva Secretaría de Bienestar Social, SBS, Candia Rabanales, recibió hoy al presidente Jimmy Morales y la primera dama, Patricia de Morales, quienes aprovecharon la ocasión para presentar a la nueva funcionaria ante todo el personal de la institución. El mandatario realizó un recorrido por la bodega de la Secretaría, donde verificó el abastecimiento de ropa, alimentos y camas, entre otros enseres necesarios en los hogares a cargo de la CBS. La licenciada Rabanales es una profesional que tiene décadas de servicio con la niñez, se está formando o se formó un equipo que le pueda respaldar y como siempre tendrá todo el respaldo de la presidencia. Platicábamos con ella que durante muchos años, en vez de incrementar el presupuesto de la SBS, se había disminuido. En el 2017 este presupuesto se incrementó en un 23% precisamente porque ya veníamos trabajando en este proceso de la unificación familiar y de la protección a los niños que no podían ser unificados por diversas razones. Empezar, como les decía, por un plan de trabajo bien definido y concreto y ver realmente qué cambios son los que es necesario hacer. Porque ahorita en este momento es a priori que yo les pueda decir voy a hacer esto, esto y esto, cuando en realidad necesito primero reunirme con el equipo y ver los informes que me van a presentar, qué tipo de informes son y ahí le podría decir después qué se ha hecho o qué no se ha hecho y a lo interno qué es lo que sí es necesario también cambiar y transformar. El mandatario exhortó al personal de bienestar social para que se comprometa en favor de la niñez y se pueda seguir trabajando con los niños que aún quedan en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Para DCATV informó Noé Pérez.